Como lo estás viendo en pantalla y como lo leíste en el título del video, te voy a enseñar a ponerte efectos y filtros muy divertidos que puedes usar en Zoom, en Discord, en Meet, en Teams, en Skype, incluso si haces streaming te puedes poner este efecto mientras estés streameando en OBS, en cualquier programa de videollamadas te vas a poder poner filtros muy locos como este. Yo soy Isaías Tudillo, bienvenido a un nuevo video. Te quiero invitar a que te suscribas y por qué no, actives la campanita de notificaciones para que formes parte de nuestra comunidad, reviews, tutoriales, unboxings, cosas geek, pura tecnología aquí. Te tienes que ir a esta página, se llama snapcamera.snapchat.com y le das en descargar. Está disponible para Mac y para Windows. Los requisitos para usar este programa son mínimos, así que seguramente tu computadora va a poder correrlo sin ningún problema. Tenemos que aceptar los términos y condiciones. Escribir tu email es completamente opcional, yo no lo voy a escribir, simplemente voy a descargar. Súper rápido, ya se descargó, vamos a instalarlo. Continuar, 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 instalar. Finalizar. Ok, así es como se ve el programa abierto, vamos a darle clic en Next y Finish. Es súper fácil de utilizar y ahí ya se me está aplicando un efecto de playa, por lo que veo. Vamos a ver qué más tienes para mí. Ok, brillitos. Corazones en las mejillas. Ok, filtro de venado. Ok, perfecto. Tenemos Win From Home, Character, Funny, Gaming, Cute, Color Effect. Vamos a ver los de gaming. Y este a mí me gusta mucho, que es del guasón. Pero tenemos muchas opciones, por ejemplo, este del vikingo. Este de Master Chief. Este aquí, sí, tienes que abrir la boca. Y se levanta el casco. La vuelves a abrir y ya, se cierra. Y traes aquí tu casquito. Este que es como de Iron Man, ¿no? Como que traes diferentes hologramas en la cara. También muy interesante. Ahorita me voy a quedar con este. Y vamos a regresar para ver la categoría de Character. Aquí tenemos más. Vamos a ponernos un sombrero y unos lentes. Ahí está. Perfecto. Bueno, aquí ustedes tienen que explorar el filtro que más les guste. Aquí tienen un buscador. Tienen diferentes categorías. Son muchísimos filtros los que están disponibles. Todos son gratis. Así que no hay pretextos para utilizarlos. Vamos a poner muy hombre araña. Ahí están. Nos vamos a quedar con la máscara. Coméntame aquí abajo cuál es tu filtro favorito. Cuál es el que tú usarías en alguna llamada de la escuela. En alguna llamada con amigos. Cuál te llamó la atención. Quiero leer cuál es el que usaste tú. Y una vez que hayas seleccionado el filtro o el efecto que quieres utilizar. Yo me voy a quedar muy arácnido. Nos tenemos que ir al programa en donde lo queremos utilizar. Por ejemplo, yo la voy a usar en Zoom. Abrimos Zoom y nos vamos a las configuraciones. Y aquí nos vamos a Video. Y en Cámara tenemos que seleccionar la cámara de Snap. Snap Camera. Y listo. Ahí lo tienen. Cuando entren a Zoom, todo el tiempo que estén en Zoom, van a tener puesto el filtro o el efecto que hayan seleccionado. Al momento de cerrar el programa de Snap Camera, se va a segundo plano. No se cierra por completo. Y los filtros que hayas puesto, pues van a estar corriendo. Si no seleccionas la cámara de Snap, no vas a poder utilizar los filtros. No se van a ver reflejados en tu imagen. Ahora, que si lo quieres utilizar en Discord, tienes que hacer lo mismo. Te vas a los ajustes de Discord. Y acá te vas a Voz y Video. Bajas un poquito y en Ajustes de Video vas a encontrar Cámara. Tienes que seleccionar la Snap Camera y vamos a hacer una prueba de video. Ahí está. Ya somos... Ya somos el hombre araña también aquí en Discord. En cualquier programa que lo vayas a utilizar, te tienes que ir a Configuración, a Video. Y en la cámara, seleccionar la Snap Camera para poder ver los filtros. Vamos a hacer una última configuración en Meet. Y como se podrán dar cuenta, aquí hay un engrane. Le tienen que dar click. Y en ese engrane se van a ir a Video. Aquí van a seleccionar la Snap Camera. Y listo. Como se podrán dar cuenta, se ven pequeñito, pero ya también aquí en Meet somos Spider-Man. Y al momento de iniciar la reunión, de iniciar la videollamada, pues ya, nos van a ver como Spider-Man. Espero que este video te haya gustado y que te sea de mucha utilidad en las llamadas con amigos, en las clases, en las reuniones de trabajo. Si streameas, en donde sea que vayas a utilizar estos filtros. Y no olvides dejar tu like. Nos vemos en otro video. Adiós.